En el marco de esta celebración del 25 aniversario de la ordenación sacerdotal del padre José René Ángel, es un honor para mí compartir su biografía con ustedes. El padre José René Ángel nació el 23 de septiembre de 1965 en León, Guanajuato, México. De septiembre del 70 a junio del 78 estudió su educación elemental en el colegio privado Constancia y Trabajo en León, Guanajuato. De septiembre del 78 a junio del 81 estudió su educación secundaria en la Escuela Privada Comercial Bancaria en León, Guanajuato, especializándose en finanzas. En agosto de 1981 empezó sus estudios en el seminario para sacerdote en la Ciudad de México. De septiembre de 1981 a junio de 1984 estudió la preparatoria en la Escuela Privada de la Salle en la Ciudad de México. De 1985 a 1989 obtuvo su título universitario en Teología en Teología en Teología en Teología en la Universidad Pontificia de México en México D.F. De 1992 a 1994 obtuvo su título de licenciado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México en México D.F. En mayo 29 de 1993 es ordenado Diácono Católico en la Ciudad de México. En noviembre 27 de 1993 es ordenado Sacerdote Católico en la Ciudad de México. En octubre de 1994 recibió su diploma como licenciado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. De 1995 al 2002 sirve como capellán en una capilla de la diócesis católica de León Guanajuato. Capellán de la Universidad de la Salle en León Guanajuato también y a la misma vez capellán de las religiosas hijas de San Pablo en León Guanajuato también. En octubre de 2002 se traslada a este país. En este mismo año de 2002 sirve como vicario parroquial en la Iglesia Católica San Lucas en la diócesis de Brosby. De noviembre del 2002 a marzo del 2006 sirve como profesor y decano académico en el Seminario San José y San Pedro en la Lomita Misión en Texas que pertenece a la diócesis de Brosby. De marzo del 2003 a enero del 2006 sirve como juez promotor de la justicia y defensor del vínculo en el Tribunal Diosesano de la diócesis católica de Brosby. De marzo del 2003 al presente sirve como delegado del obispo de la diócesis católica de Brosby para casos matrimonios especiales. De julio a agosto del 2004 participó en el curso de formadores en seminarios en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum en Roma, Italia. De diciembre del 2005 a agosto del 2013 sirve como pastor en la Iglesia Católica San Isidro en San Isidro, Texas y en la Iglesia Católica Inmaculada Concepción en Maacuc, Texas. De enero del 2006 al presente sirve como juez de segunda instancia en la Corte de Apelaciones en el Tribunal Arquidiocesano de San Antonio para todas las diócesis católicas del Estado de Texas. De mayo del 2009 a mayo del 2010 hace misas semanales televisadas por la estación VTX TV programada por la Cooperativa Telefónica del Baño en Raymond, Texas. De abril del 2011 al presente sirve como juez de tribunal diocesano de la diócesis católica de Brosby. De septiembre del 2011 a diciembre del 2013 da entrevistas sabatinas y hace celebración dominical de la Santa Misa televisada por Telemundo 40. De agosto del 2013 al presente ha servido como párroco de la Iglesia Católica de la Resurrección en Alamo, Texas. Agradecemos a Dios por su ministerio sacerdotal. Secretaría Particular de su Santidad Vaticano veintinueve de octubre del dos mil dieciocho reverendo José René Ángel Alamo, Texas. Estimado en el señor, tengo el gusto de comunicarle que será posible para usted participar en la celebración eucarística de la Santa Misa que se celebra en la capilla de la Domus Santa Marta el próximo lunes 17 de diciembre a las siete de la mañana. Se recomienda estar antes de esa hora en la capilla ingresando a la ciudad del Vaticano por la canciller del canciller del santo oficio donde el personal de la Guardia de la Juicia de la Carta María Vaticana le facilitará el inmenso se ruego traer consigo el alba para la celebración. Aprovecho la oportunidad para expresar el testimonio de mi consideración y estima en Cristo. Firma Monseñor Fabián Caraccio, secretario personal del Papa Francisco. Gracias. 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 Gracias.